Después de un tiempo, regresé a mi colegio a María Reina. Durante el año, había extrañado venir con mi uniforme, andar por los patios, jugar con mis amiguitos, y ver a mis mises enseñándome la lección del día. Tantos recuerdos lindos que llevaré guardado en mi corazón. Pero ahora, termina un ciclo maravilloso de nuestras vidas. Sí, es momento de partir a nivel primario. Será algo nuevo para todos. Tendremos una nueva maestra, que al igual que nuestras dos mises, nos enseñará con amor. Este año fue un gran reto para nosotros. Estudiar a distancia y vernos solo por una pantalla. Siento pena que estos meses del año no pudimos estar juntos. Nunca imaginamos que el coronavirus nos separaría antes de tiempo. Pero a pesar de eso, estuvimos unidos en la distancia. Y nuestras mamis siempre estuvieron ahí para nosotros, alentándonos para continuar y no rendirnos. A pesar de que hubo muchos tropiezos en el camino. Puedo decir que, junto con ellas, logramos esta meta. Es por eso que ahora estoy muy feliz. Y quiero agradecerle a Dios por tener una linda familia. Por mis mises que hicieron que yo aprenda. Por cada ocurrencia que pasamos mis amiguitos y yo durante estos tres años. Y sobre todo, por mi colegio María Reina, que me abrió las puertas desde muy pequeño para hacerme el mejor. Ahora, junto con mis compañeritos, quiero despedirme de este nivel que nos trajo muchas alegrías y recordaremos toda la vida. Somos la Promoción 2020. Y queremos cantar con todo el corazón a toda la familia Mariana. Para que nunca se olviden de nosotros. ¡Gracias! Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que son mía mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que no me escuchen en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que cantar el amor Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la heredad Que cantan los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que cantan por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde en jardín Y yo para que no me apague el sol Yo canto porque no sabe escribir Y yo para que escribe versos de amor Yo canto porque alguien se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por ti me quiero escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan amor de escuchar Que unan sus voces y llengan el sol En ellos está la heredad Que cantan los niños que hacen la voz Que unan sus voces y llengan el sol Que unan sus voces y llengan el sol En ellos está la verdad Que cantan los niños que hacen la voz Que cantan los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y llengan el sol 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 Que elan sus voces y llengan el sol Que elan sus voces ¡Gracias!